Se enamoró un pobre bardo de una niña de la sociedad Era su vida la del pobre payaso que reía con ganas de llorar Donde ella iba el pobre bardo seguía preguntando en las orgías Donde estaba su amor y la niña que no sabía nada Que el bardo la adoraba con otro se casó Y cuentan que una noche de luna bajo un manto de estrellas Murió el trovador Y dicen los que lo conocieron que esa noche se oyeron las quejas de ese amor La niña cuando supo la historia La verdad de la historia del pobre trovador Decía sollozando en su locura Hoy me mata la amargura Porque yo también lo amé Qué lástima Porque no me lo dijo Si yo lo hubiera sabido Hoy sería toda de él Feliz veinte Gracias Me cuentan que una noche de luna bajo un manto de estrellas Murió el trovador Y dicen los que lo conocieron que esa noche se oyeron las quejas de ese amor La niña cuando supo la historia La verdad de la historia del pobre trovador Decía sollozando en su locura Hoy me mata la amargura Porque yo también lo amé Qué lástima Porque no me lo dijo Si yo lo hubiera sabido Hoy sería toda de él Toda de él Gracias 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 Ese gran compositor Juanito Márquez de Cuba Inolvidable alma con alma Todo lo que sueño es tan dulce Tan dulce como tú Sueño con cositas tan lindas Tan lindas como tú Todo lo que sueño es delicias Delicias para ti Sueño con la más tierna caricia Quedarte con amor Quiero tenerte cerca Y en un abrazo unirnos Y así decirte que estemos Toda la vida Alma con alma Labios con labios Todo lo que sueño es tan dulce Tan dulce como tú Sueño con cositas tan lindas Tan lindas como tú Quiero tenerte cerca Y en un abrazo unirnos Alba con alma Siempre vivir ¡Suscríbete! 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 Y así decirte que estemos toda la vida Labios con labios, alma con arma Todo lo que sueño es tan dulce, tan dulce como tú Sueño con cositas tan lindas, tan lindas como tú Quiero tenerte cerca y en un abrazo unirnos Alma con alma siempre vivir Alma con alma siempre, siempre vivir Contigo corazón, ahí todo el tiempo vivir Con tu calor, con tu senso, si no se quiebre Vivir tenerte aquí, llevarte adentro de mi Vivir así, vivir contigo eternamente Vivir alma con alma siempre, vivir Vivir pasó, pero de ti me enamoré. Fue una luz que iluminó todo mi ser, tu risa como manantial regó mi vida de impiedad. Fueron tus ojos o tu boca, fueron tus manos o tu voz. Fue a lo mejor la impaciencia de tanto esperar tu llegada. Cómo fue, no sé decirte cómo fue, no sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. Ay, Dios mío, vení. Dios mío. Te tengo una sorpresa. Ay, Isabel, ¿otra más? Esto es un regalo muy especial, ha venido especialmente para ti, para cantar. Ay, ya me muero, ya me muero, mi luchanito. Fue a lo mejor la impaciencia de tanto esperar. No sé decirte cómo fue, no sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. Pero de ti me enamoré. Pero de ti me enamoré Pero de ti me enamoré Pero de ti me enamoré Muchas gracias mi rey Pero de ti me enamoré 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 Pero de ti me enamoré